Voy a contarles una historia que comienza aquí, en México. Desde hace tiempo llevo recorriendo gran parte del país, pidiendo raid, pidiendo aventones. He confiado en la gente y ellos han confiado en mí. He estado en situaciones muy peligrosas. He pasado hambre, me he perdido y he sobrevivido. Hace algún tiempo dejé de hacer este tipo de viajes. Hoy no solo volveré a recorrer miles de kilómetros a pie, sino que la meta será aún más ambiciosa. Hoy nos acompañarán a esta bonita travesía. Bienvenidos a esta historia, viajando con solo 5 pesos a otro país, Estados Unidos. ¿Es una aventura? No sabes lo que va a pasar. Sí sabemos el destino, pero no sabemos qué estado, qué municipio, qué carretera, qué calle vamos a pasar. Y ahí es donde de verdad va a comenzar la verdadera misión, la verdadera aventura. No nos van a dar una aventura, va a ser muy difícil. Y puede que no nos demos cuenta si está ponchado. Tengo mucho frío. Hizo mucho viento. No manches, se me dieron mis tomas. Documentos que no vamos a viajar y voy caminando. Pero no manches, vamos a jugaros. Son cerca de las 11 de la noche. Vamos hacia otro país, a Estados Unidos, viajando con la mínima cantidad de 5 pesos. La dinámica es pedir a ride, pedir aventones. Hace unos momentos nos subimos al camión de un total desconocido. Y esto es un viaje de 5 pesos. Amigos, amigos. Amigos. ¿Cómo están? Amigos. Estoy ahora se la están pasando bien perrón. Chido. De lo mejor al 100, al centavo. Chihuahua. Hoy les voy a contar una historia que comienza aquí, justamente en el Zócalo de la Ciudad de México. Porque vamos a dar inicio a su sección. La mera, mera favorita de ustedes. Viajando con la mínima, pero con la mínima cantidad de tan solo 5 pesos. Yo sé que va a sonar bien chistoso, hasta en irreal. ¿Cómo, Yulai? ¿Cómo vas a viajar con solo 5 pesos? Déjenme y les cuento. La dinámica es pidiendo aventones, pidiendo ride, pidiendo ride, como ustedes le quieran llamar. Obviamente traemos nuestra mochila. Dentro de ella traemos nuestras provisiones. Algunas latas de atún y unas tortugas ninja. En fin, vamos muy preparados, confiados de llegar hasta nuestro destino. ¿Qué será? Ni más ni menos a Estados Unidos. Ya lo vieron aquí en el título de este video. Comenzamos aquí, en el centro histórico. ¿Qué onda, bro? En el Zócalo. Traigo una cámara aquí, que esta va a grabar 24-7, que es una GoPro. Entonces, si ustedes pensaban que son fake estos videos. Aquí esta cámara lo va a documentar por completo. Fíjense, vamos a hacer timelapse. Ahorita les enseño qué tenemos aquí en la parte de atrás. Tenemos baterías de cámaras, tenemos baterías externas, memorias. Venimos muy preparados. Ya llevamos tiempo haciendo este tipo de viajes. Ya recorrimos toda, pero toda la República Mexicana viajando con solo 5 pesitos. Hoy inicia este viaje. Estoy muy contento. Espero llegar lo antes posible, porque es muy, pero muy cansado. Nuestra primera misión es salir de la Ciudad de México. Yo creo que es lo más difícil, porque es inmensa. Caminando nos haríamos un día, un día y medio quizá. Porque tenemos que llegar a la autopista más cercana, que es el Arco Norte. Estamos justamente en el Zócalo, en el corazón de la Ciudad de México. Yo creo que vamos a verlo un poquito más. Algo que me encanta mucho de los viajes de 5 pesos es que es una aventura. No sabes lo que va a pasar. Sí sabemos el destino, pero no sabemos qué estado, qué municipio, qué carretera, qué calle vamos a pasar. Y de verdad esto a mí me encanta. Vamos a recorrer alrededor de unos 1,300 kilómetros con 5 pesos. Muchos dirán, seguramente alguien te acompaña. No amigos, lo hacemos completamente solitos. Hacemos un 360 para que vean que estamos solitos. Aparte, la cámara va a captar todo nuestro viaje. Ahí no habrá modo de que ustedes digan, ah, tú subes a un camión, por ejemplo. Te quedas en un hotel, ¿no? Nos quedamos en la calle a dormir. Ahí traigo un buen de provisiones. Es un kit de supervivencia, le diría. ¿Qué onda? ¿Qué onda, jefe? Nos va a ayudar bastantisisísimo a llegar a nuestro destino. Me encontré ahorita al buen Chris. Él ve los videos y nos va a dar chamba, amigos. Llevamos todos los 5 pesos, pero durante el viaje debemos de chambiarle y a ver si conseguimos, quizá para el metro, ¿no? Otros 5 barros para el metro y llegara con plan escar y estaría cool. Si quieres, deja la cámara. Este barro, miren, por ejemplo, ahí tenemos poquito cabellito, pero con esos 5 pesitos vas a llegar hasta ahí, mira. Mira, a los últimos, para los últimos. Va, primero me los gano, para que vean que se puede contar chamba, la neta. Másame, me las coba a mi barro, el yulay y las recopedoras, por favor, para que se eche una barrenita. El buen Paul se va a rifar y nos va a ayudar a grabar. Él es mi Paul, gracias. ¿Cómo viste mi chamba, mi Cris? ¿Quieres que me la rifé? ¿Qué calificación le das? Sí, gracias para barrendero, eh. Sí, sí, acá... Fíjate que es barrer, sí te desestresa. ¿Neta, sí? Sí te da el desestresón. ¿Quieres jalarle las patas a Satanás, no? Una barridita. También, una barridita. Bueno, muchísimas gracias, mi Cris. Cinco de él, yo te voy a apoyar con cinco. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Baja, eh. Ah, gracias, manito, muchas gracias, eh. Con cuidado, mi hermano. Ah, mami, cuídense, buen es un buen. A ver, cuando me echó un corte, fíjate. Mi hermano. Y ando greñudo, con la greña larga. Sale, bro. Por ahí dicen que nos parecemos a unos, bro. Sale, bro, cuídate, ahí estamos. Llévate la barrerita y un... Ah, Simón. Ah, gracias. Yo sabía que la tenía allá atrás, yo no sé dónde las últimas. Ah, gracias, manito. Hoy va mi antes. Traemos cinco baros, ahora ya traemos treinta barujos. Muchos dirán, ay, es que te conocían. Sí ven los videos, pero también, amigos, no es como que sea cosa del otro mundo trabajar en cualquier lado. Hay mucha gente que se queja de no encontrar trabajo. Ustedes pueden ir a buscar trabajo, así como estas chambitas. Créanme que en unas cinco horas van a sacar mínimo para comer. Si alguna vez ustedes se encuentran en esta situación, no tienen dinero, salgan a la calle y ofrezcan sus servicios, como barrerles su banqueta, tirarles la basura, lavarle los platos. Y que no les dé pena, amigos. Esta vez nos conocieron, pero créanme que si yo voy con alguien que no nos conocen, por lo menos sacamos las cinco pesos. Es muy fácil, que no les dé pena. Caminamos desde el Zócalo hasta Buenavista. Hola, hola. Mucho gusto, nos vemos. Caminamos del Zócalo hasta la estación Buenavista, donde tomaremos el tren suburbano, como ustedes lo conocen. Recuerden que traíamos cinco pesitos, ahora ya tenemos treinta, treinta que nos dieron los barberos. Pero nos logramos chambeando, nunca alzamos la mano y venga nosotros tu reino. Barrimos y limpiamos algunas cosas y por eso vamos a utilizar este dinero para transportarnos al Arco Norte, donde va a ser más fácil que nos den un aventón para llegar a Cautitlán, Escalin. Miren, nos encontramos a Memo y a Edson y nos van a tirar paro con escanear su tarjeta. Obviamente yo les voy a dar lo del pasaje, no está permitido grabar, entonces vamos a grabar así de contrabando. Muchísimas gracias, Memo. Sí, nada más. Muchas gracias, muchas gracias. Les pago lo que es del pasaje. No manches, pero así. No, mejor te los doy, tú no, pero... Pues nada más voy de aquí, pues también me lo debo de bacanar. No, 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 no. Hacértela, no manches. Muchísimas gracias. Cuídate. Muchas gracias, pueden ser un buen. Hasta luego, nos vemos en el video. Dale, dale. Miren, pues ya tenemos aquí nuestro pasaje que nos los han invitado. Rápido los pongo en contexto. Yo andaba buscando a alguien que me ayudara con su tarjeta, nada más que la escaneara. Yo le iba a dar lo que nos ganamos barriendo el cabello. Ahora sí, estos sí nos los han regalado. Esos sí nos los han pichado en nuestro pasaje. Entonces vamos a pasar. Y creo que ya va a salir el tren. Cuando fuimos a Tijuana ya nos habíamos subido en un tren suburbano. Esta es la segunda vez que nos subimos al metro, al tren suburbano. La primera vez fue yendo hacia Tijuana. Ahora vamos a Estados Unidos. Ahí está. Ya vamos saliendo. Me topé a Dalia. Oye, Dalia, ¿tú crees que llegue a Estados Unidos con cinco pesos? Sí, si pudiste llegar a Guatemala, también a Estados Unidos. Nos vemos, Dalia. Muchas gracias. 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 ¿Tú crees que llegue a Estados Unidos con cinco pesos? No. ¿Ustedes creen que no? Sí, llegamos. Bueno, adiós, nos vemos. Vale, cuídate. Bye. Hemos llegado a Cautitlán, Scali. Justamente acabamos de salir del tren suburbano. Nuestra siguiente misión es llegar a la caseta de Tepozotlán y ahí es donde de verdad va a comenzar la verdadera misión, la verdadera aventura. Va a estar bien cool. Ya recorremos unos 15 kilómetros. Nos hacen falta unos 1,200. ¿Qué onda, brother? ¿Qué tránsito? Oye, mándale un saludo a mi esposa. ¿Hay un saludo a su esposa? ¿Cómo se llama? Cristina. ¿Hay un saludo a Cristina? Cristina y mis hijas se llaman Paola. Hasta el peche nervioso, me pusiste. No pasa nada, jefe. Vale, cuídate, jefe. Cámara chido, güey. Ahora, cuídese. Llevamos 15 kilómetros de suelo, nos hacen falta 1,200. Llegamos a una zona industrial. Creo que aquí podemos iniciar a pedir aventones, a pedir raítes. Todavía no llegamos a la caseta. Yo creo que aquí podemos agarrar un buen raíte. Luego, aparte que está el tope, es una buena estrategia para alzar la mano, pedir aventones, pedir raítes. Lo único es que hay que encontrar una camioneta pick-up. Amiga, pues ya nos van a dar un aventón. Qué chido, ¿eh? Comperé. Muchas gracias, jefe. Muchas gracias. Ahí está. Perdón, ¿eh? Perdón, perdón. Aquí está. ¿Cómo se llama, jefe? Luis. Va, mi guicho. Cuídate. Ahí estamos. Va. Gracias, ¿eh? Dale. Gracias, mi guicho. Nos tiraron un buen de ayuda a los clientes. De verdad, bien agradecido con ellos. Debo de confesarles que ellos ven los videos. Esto fue un ride como de 3 a 5 minutos. Nos ahorró una camioneta. Tampoco quería ser grosero de no, 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 no. Los jefes nos dejaron muy cerca de la caseta. Ya bajó la lluvia. Encontramos a Lalito. Estaba platicando de que tú eres de Antizapán. ¿Y qué crees que nos dan una aventona aquí, cerca? A lo mejor aquí en la caseta si encuentras a alguien ahí que te den una aventona, un ride o a lo mejor un camionero. ¿Qué es esto? Está cool. Salve, bro. Gracias. ¡Éxito, bro! Salve, bro. Vamos a darle, amigos, a bajar un poquito la lluvia. Espero de verdad encontrar ride. Son las 5.33 de la tarde. Está abeliznando. Gracias, carnal. Gracias. Un día, chance. ¡A Estados Unidos! Y me preguntó, ¿Dónde vas? Y le dije, ¡Estas Unidos, bro! Miren, nos acabamos de encontrar al rockero que también está pidiendo ride. A diferencia de mí, ustedes camineros, ¿cierto? Sí, es operador. O es operador. Miren, aquí está. De hecho, trae eso hasta su gafete, ¿no? 400 STI, saludos para toda la banda de Monterrey. Los 400 de TLE, de Corsa y para toda la banda que anda elaborando en la 57. ¿Y ustedes de Monterrey? Originario soy de Chimpancigo Guerrero, pero radico en Monterrey. Ah, ok. Y mi base está en Nebolaredo. Nebolaredo. ¿Y crees que nos den ride, jefe, ahorita? Sí, ahorita es ser más. Horto es ser más, el ride, ¿no? Usted un tip que nos diera, jefe, para pedir ride. Pero nada más mostrar la credencial del lector y portarse en el camino y esto. Fíjense, yo eso sí les he mostrado porque me dicen, no, yo no sé de dónde eres. Lo malo es que yo tengo credencial de aquí, del Estado de México. Y dicen, ah, pues este chilango. La cosa, cuando uno pregunta si trae la credencial del lector es porque hay que pasar dos, tres retenes que deciden baja migración. Ahora sí que mostrar que eres ciudadano mexicano. Ahora sí, amica, se empieza la verdadera aventura. Es el momento donde vamos a pedir aventuras. Ride, el caso se quedó porque ya está palabrado su aventura. Él, como es trailero, su línea va a pasar por él y le va a dar un aventón. Nosotros vamos a vivirla de a soldado. Aparte, yo creo que es más fácil. Ustedes a veces me dicen, oye, ¿por qué no te llevas a un acompañante, al coreano Vlogs, o al comandante Pyok, o algún youtuber porque haces una colaboración viajando con solo 5 pesos? Fíjense, es muy difícil que te den un aventón solo. Ahora imagínense con dos. Van a pensar que los vamos a asaltar, que les vamos a quitar sus pertenencias. No nos van a dar un aventón. Va a ser muy difícil. Ahora bien, una experiencia que yo tengo es quererles seguridad, paz, para que no crean que los voy a asaltar. Lo malo es que está abrisnando un poquillo, pero no importa, amigos. De que llegamos, llegamos. Nunca se rinden. El jefe ya tomó su ride. Qué chido que lo tomó. Vamos a ver. Mi jefe, ¿habrá posibilidad de un aventón, jefe? Bueno, voy al agredor, pero donde usted pueda. ¿Dónde va? Ah, sí. ¿Tiene que ir a acción? Ajá. Ahí está. Ah, me dio un golpe. Vámonos, vámonos. Destino Monterrey. Yo subo videos a internet, jefe. Ah, sí. A ver, ¿dónde estás? A ver, déjame. Como Yulay. Y ahora más, me gusta ir viendo ahí. Ah, gracias, jefe. Sí, es feo, la neta. Ah, gracias, gracias. Ah, trae buenas rolas, eh. Oigan, amigos, nada más que escuchen. Las rolas que está el jefe. Puro cumbión, eh. Estamos pasando por el libramiento de Querétaro. Vamos con dirección a San Luis Potosí. Al parecer, ahí vamos a pasar la noche porque viajar de noche ya es peligroso, amigos. Ningún operador, ningún trailero nos va a dar un ride, un aventón. Yo creo que vamos a ir a pasar la noche. Vamos a dormir donde caiga. Que, por cierto, mientras estamos grabando, las cámaras y los teléfonos y las pilas se están recargando. Fíjense, luego se preguntan, ah, Yulay, ¿cómo la haces? Seguramente tienes vida infinita. No, tenemos aquí nuestras provisiones. Tenemos hasta nuestras tortugas ninja. Y quiero decirle al jefe, de verdad, jefe, muchísimas gracias por recogerme. Muchas gracias. Entonces, desafortunadamente, el jefe, si lo documentamos, va a tener problemas en su trabajo. No queremos que pase eso, entonces solamente grabamos los pies. Ya está por caer la noche, pero no se preocupen, amigados, tenemos todo bajo control. Tenemos una cámara nocturna. Ahorita van a ver la magia. El jefe ha hecho una parada. Vamos a mojarnos, vamos a ir con él. Creo que va a pasar al patio y creo que va a pasar a racachimbear, entonces vamos a esperarlo a que haga sus cosas. Lo van a revisar, entonces vamos a bajarnos a que hagan su supervisión. Aún tenemos nuestros cinco pisitos. Vamos a ocultarnos un ratito. Pero hoy no nos quedamos aquí. Hace mucho, pero mucho frío. De todas maneras, tenemos aquí una cobijita. Ahorita, muy pronto, les enseñamos qué es lo que traemos en nuestra mochila, mochila, que pesa muchísimo. Allá. Voy. Uf, amigos, miren nada más este cafecito. Vamos a echarle un poquito de azúcar. A mí me gusta mucho el café. No esperé que nos fuéramos a tomar un cafecito. Vamos a ver. Ah, mamá, sabe rico. Me quedó bien. Miren nada más. Una pechuguita. No, no, no. Hasta parece mi cumpleaños. Un cafecito. Quien día que con cinco pesos estuvieramos tomando un cafecito. Muchísimas gracias, de verdad. Hasta me quemé. Los frijolitos para agarrar más fuerza. Es una de las comidas que más he disfrutado. Se los juro, tenía un poquito de hambre. Tengo provisiones, pero no puedo comer arriba del camión, porque va a oler un poquito mal, porque es atún, en chur, agua y unas tortas. Entonces, como que sí va a apestar el camión, pero no lo comemos adentro. Oiga, jefe, muchísimas gracias por la comida. El jefe nos acaba de invitar a cachimbear. El duro tuvo bien rico. Muchísimas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Lo bueno es que no nos quedamos aquí. Ahí está. Muchas gracias, te jime. Comper. Comper, compre, compre. Ahí está. Comper, compre. Algo que he aprendido de la vida es ser acometido. Ahorita ya le dije al jefe que yo le garroteaba. Ahorita me van a ver qué es garrotear para los que no conocen. Yo garroteaba las llantas y limpiaba los parabrisas y me dijo que sí. Ahorita pasó por un mandato y yo voy a hacer esa tarea de limpiar el parabrisas y darle de garrotazos a las llantas por si alguna llanta está ponchada. Fíjense, el parabrisas está lleno de mosquitos. Sí, hay muchos mosquitos, entonces no es muy buena la visión. Vamos a seguir grabando aquí la cámara, la que tenemos en primera persona. Miren, están grabando. Vamos a limpiarnos siempre en todas las cachimbas. Hay un depósito de agua para que lo podamos limpiar. Ahí quedó perro, eh, quedó bien. Ahora nuestra siguiente tarea es garrotear las llantas, checar que no esté ninguna bonchada. Como trae cinco ejes y en cada eje trae cuatro, o sea, estábamos hablando que trae como 18 llantas el trailer y puede que no nos demos cuenta si está ponchado. Eso es garrotearlas, checar que ninguna llanta esté ponchada. Ahora sí que el golpe avisa. Visa, visa, te meto tu tranquiza y tu tarjeta avisa. Palabras de MC dinero. Mi jefe, todo chicle es bomba, todo bien. Va, todo al 100. Verificando todo que esté en regla, todo que esté chido, Juan, ya el jefe puede continuar con su viaje, por ahí tirarnos, echarnos un noventoncito, muchísimas gracias a ese jefe. Todo al 100, al centavo, no le falla nada. Entonces ahora sí, vamos a ponernos el cinturón, vamos en camino a los Estados Unidos. Es de esto de lo que le estaba hablando, amigos, tenemos cámara nocturna, estamos a oscuras total, pueden verse hasta los papos del jefe. Son cerca de las 11 de la noche, vamos en camino a Estados Unidos, así es, solamente viajando con solo 5 pesos. los amigos. Mi jefe, muchísimas gracias, de verdad, ahí está. Cuidado, a usted también, que veáis, ahí luego platicamos. Listo, amigos, le doy gracias a Dios, a la vida, por nombrarme al fulanito. Su apodo es el fulanito, mi fulanito, muchísimas gracias por el aventón, por la comida. Llegamos a San Luis Potosí, estoy muy contento, amigos. Pasamos al siguiente nivel, ahora nuestra siguiente misión será ir al reino, a Monterrey, no volviendo. Fíjense, nos dejó aquí en el paradero el Potosí, aquí es donde vamos a pasar la noche, donde vamos a descansar. Me ha dado un buen de orinar, pero un buen, un buen, un buen, del 1 al 10, 20, mando un buen, necesito llegar, espero que sea gratis o si no vamos a tener que gastar nuestros 5 pesos que traemos. Miren, afortunadamente es gratis, no hay cover. Qué chido, a tener al año. Amigos, se siente muy bien, se siente chiqueles bomba. Hacer con un beso, adiós, qué rico. Ya me lo había aguantado desde Querétaro, imagínense. Vamos a hacer un recuento de nuestras provisiones, de dónde estamos y de cómo estamos. Estamos bien, gracias a Dios. Un poquito cansado, te cansa mucho viajar. Estaba grabando nuestra cámara, que es la del desnudo, con la que ustedes verán todo el video completo sin cortes y se van a dar cuenta que son unas súper macro madrinas. Miren, les voy a enseñar qué hay en nuestra backpack. Voy a pasar un poquito para acá, para que lo puedan ver. También la cámara, ahí está. Miren, en primera, lo que tenemos es un agua, común y corriente. Otra cámara, la cámara nocturna, nuestros atunes, enshures, que por cierto, le disparamos un enshure al jefe para que no le ganara el sueño, para que le diera más energía. No manches, amigos, se me olvidaron mis tortas. No manches, se me olvidaron mis tortas. Yo contaba con mis tortas, amigos, ¿y ahora qué voy a comer? Amigos, se nos dieron unas tortugas ninjas que traíamos. Mi modo, no pasa nada. Aún tenemos nuestros cuatro túneles, tres enshures, media botella de agua para abastecernos. No manches, mis tortas, se los juro, ya me las estaba asagoreando y donde que se veían bien ricas. Tenemos baterías, cargadores, muchísimas baterías para las cámaras, inclusive ahorita, vean, se está cargando estas dos baterías para esta GoPro. También tenemos alimentos. Pensé que traía dos tortas, pero no, se nos olvidaron. Tenemos una, dos y tres, cuatro y cinco cámaras contándola del teléfono. También tenemos ropa. Estas son cobijas, son mantas térmicas que son ultra delgadas, que guardan mucho calor, que hasta parecen de astronautas. Pero, créanme, estas cobijas son una de las más calientitas que existen en el mundo. Desconozco muy bien cómo actúan, cuál sea la tecnología, pero desde el momento que te cubres con ellas, guardan mucho calor corporal y hace que no te congeles. Entonces, todo esto que están viendo son nuestras provisiones, son nuestras herramientas con las cuales vamos a llegar hasta Estados Unidos. Obviamente, la herramienta más importante que no puede faltar y es la de nuestros cinco pesitos. Estamos en la ciudad de San Luis Potosí, exactamente en el paradero Potosí. Y fíjense, algo bien perro de este paradero es que es público para toda la gente. De hecho, paran mucho los autobuses, vienen muchos turistas, fíjense, viene pasando mucha gente. Es tarde, es cerca de la una de la mañana y hay mucha gente pasando. Entonces, es el paradero más grande de todo el país, si no me equivoco. Inclusive, tiene hasta sofás donde te puedes dormir. Ahorita vamos a ver si podemos descansar. Espero que sí, estoy un poco cansado. Hay que guardar energías para mañana. Mañana hay que caminar nuevamente el primer día y el segundo es el más difícil porque te sales de tu zona de confort. Yo creo que sin duda alguna estás en tu zona de confort y te sales totalmente. Ya se ve un poquito cansado, no importa, vamos a seguir bloqueando, vamos a seguir trabajando y vamos a cumplir este reto. Es como el reto de matar a Rugal con Choi. Ahora toca guardar todo esto. Ahora, nuestro presupuesto es de 5 pesos, pero le sumamos que nos ganamos 25 pesos en la barbería, suma un total de 30 pesos. Estos 30 pesos que tenemos aquí nos pueden servir para muchísimas cosas. Miren amigos, nos acabamos de topar a Minova. ¿De dónde eres Minova? En el Estado de México. En el Edomex. En Catepec. ¿Tú qué opinas? Bueno, la gente piensa que viene un buen de gente conmigo y que me están grabando y que de repente, no sé, que traigo coches y que me acompaña la gente y así. Ah, viene solo, realmente viene solo y espero los consejos que te damos como amantes de la carretera. Ustedes son también transportistas, ¿verdad? Cuidamos transportes más que nada, pero ojalá y te sirvan mucho las recomendaciones y muchas horas en tus videos, la verdad. Va Minova, muchísimas gracias Minova. Fueron buen. Miren, ahorita les voy a platicar qué recomendación me hizo Minova acerca del punto donde vamos a ir. Algo fuerte. Entonces, no nos quita el ánimo de llegar allá. Vamos a llegar a Laredo en Tamaulipas. Entonces, dice que está un poquito pesadón, chiste, está algo fuerte por allá, pero no importa, amigos. Miren, algo que muchas personas no saben, aquí en las plazas y en los Oxos, 7-Eleven, farmacias del ahorro, podemos encontrar enchufes como estos. Miren, miren, miren. Ah, ya está cargando. Y listo, amigas. Ya tenemos energía para nuestras cámaras, para nuestro teléfono y seguir documentando este viaje, esta aventura. Mañana no sé si me quedaré aquí a pedir un ride o irme a otra caseta donde vayan hacia el reino, donde vayan hacia Monterrey, Nuevo León y de ahí ir a Laredo, a Tamaulipas y así llegar a Estados Unidos. Me comentaba Nova, nuestro amigo, que le gustan mucho los videos y es que en Tamaulipas está un poquito fuerte, está un poquito pesadón el asunto por allá, entonces hay que ser muy discretos con la cámara. Quizá ya cuando lleguemos a Laredo vamos a tener que dejar de grabar con nuestra cámara del pecho por obvias razones. No queremos incomodar, calentar el asunto por allá, entonces ahorita vamos a buscar un lugar donde dormir, donde pasar la noche. Ya siento mis ojos irritados, los siento hasta llorosos. De hecho ya se ven un poquito las ojeras, pero vamos a descansar un rato. Yo creo que voy a dormir como bebé y voy a estar muy cansado. Espero y duerma rápido. Son las 2.35 7 de la mañana. Ya me siento cansado. Estamos en una terminal. Estamos nosotros solitos. Estamos solitos en esta banca. Nos está grabando esa cámara. Yo creo que aquí vamos a dormir, pero sentados. A ver si no nos corren de aquí. A ver si no nos llaman la atención porque creo que no está permitido dormir. A ver, entonces como que voy a aplicar esta la de así. Es algo tarde. De alguna manera esa cámara va a estar grabando cualquier cosa que pase. Vamos a buscar un lugar donde dormir. Íbamos a dormir ahí en las banquitas donde estábamos, pero creo que no se podía porque es como un centro de juegos. De hecho, se estaban jugando hasta a pillar. Era como un centro de juego para los traileros. Yo creo que vamos a colocar el plastiquito de astronauta en nuestra cubiquita. Aquí van a echar una pestañita aparte de un blandito. Nos va a ayudar un buen. Vamos a hacer un timelapse con la GoPro para que vean. Yo creo que va a quedar cool. Ah, miren. Se ve perro, ¿eh? Desde el principio hubiéramos cogido este lugar para echarnos una siesta. Vamos a envolvernos como si fuéramos una trucha en papel aluminio. Ahí está. Ahí se huele está calientito, ¿eh? Seguro que hace frío pero nada, con esto no es placa. Bueno, sí hace poquito pero no nos vamos a quejar. Así. Voy a decir, nada más el agua así es placa. Muy buenos días, amigos. Espero me hayan amanecido bien perrón. Todavía no me despabilo bien. Siento que traigo los ojos pegados no dormí muy bien. Tengo mucho frío. Aunque amanecimos como una trucha hizo mucho viento. Aunque nos cubrimos con las cobijas térmicas hace demasiado pero demasiado frío. El viento, la lluvia luego empezó a peristar que ching, ya valió queso. Pero gracias a Dios no pasó, no pasó mayores. Ahorita vamos a recuperarnos un poquito de frío. Vamos a desayunar. Vamos a echarnos nuestro enxur. De hecho, acabo de conocerlos hace poquito y te dan para arriba. Créanme, si te levantan, si te dan mucha energía, aparte traen muchas vitaminas. Ojalá, enxur, patrocinanos los viajes de 5 pesos. Llevamos como unas 25 horas de aventura. Unos 300 kilómetros. Nos hacen falta mil kilómetros. Es el primer día. Yo creo que vamos a caminar un poquito. Ahorita nuestra primera misión es llegar a Matehuala y después llegar a Monterrey, al reino. Nos espera un camino pesado. Es por eso que vamos a desayunar. Hicimos una parada, un mini descanso. Para echarnos una latita de atún aquí en la sombrita. Hay algunas personas que no quieren que te damos raya aquí como que es como su sitio, ¿no? Para trabajar. Algunas chicas, algunas mujeres se me van acercando y me dicen que me vaya de aquí. Piensan que voy a franilear. Pero no, amigos. Solo les digo que estamos haciendo un viaje. Tienen nada más nuestro desayuno de campeones. Ajá. Ahora sí, estamos listos para echar nuestro desayunito. Aparte es del jumbo. Creo que a esas alturas empiezas a valorar un poquito las cosas. Yo siempre en los videos prometo no quejarme, amigos. Y este viaje no será la excepción. No nos vamos a quejar. Siempre hay que valorar el aire que respiramos, las ideas, nuestros sueños. Échale muchísimas ganas, amigos. Está bien chida la frase de que tus sueños sean más grandes que miedos. Eso es muy cierto. Si van por la vida quejándose que el otro, que mi mamá, que mi papá y culpando hasta tu misma sombra, créanme que nos va a atrasar mucho en sus sueños, en sus planes. Vamos a darle, amigos. Faltan mil kilómetros que viajar con solo cinco pesos. Ajá. Ajá. Pero primero hay que tirar nuestra basurita. No dejen basura en las carreteras. Se ven muy feas. Miren. Ajá. Basurero. Aquí es donde empieza la aventura, amigos. Aquí es donde nuevamente nuestro pulgar levantado. Fíjense, algo bien chistoso de todo esto, que ustedes se hacen así significa que quieren otra cosa, otras travesuras. Esto lo hacen mucho las chicas que dan caricias. Esto es señal de que no quieres Ray, quieres otra cosa. Entonces ustedes van a pedir Ray, nada más con este dedo. Así, tal cual. Otro Ray, amigos. ¿Qué tal, mi jefe? Comperé, Comper, 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 jefe. Estoy haciendo un video, es un viaje, jefe. Comperé. No, dales. Ahí está. Ah, muchísimas gracias, jefe, de verdad. El jefe Marcos ya nos dio un Ray. ¿Está bien buen su trailer, jefe? Sí, gracias. Está chido. Ojalá fuera mío. No, pero lo tiene bien inquisito. Bien, ahorita el jefe nos va a hacer el favor de acercarnos un poquito a Monterrey, al reino. Para eso vamos a pasar a Matehuala. El jefe sí nos va a acceder a un parecisísimo de llegar a Matehuala. Y para toda la gente de mis comunidades. Miren esto, jefe, nos ha dado chance y fíjense, es como el Six Flags. Ajá, ¿eh? Y luego lo bajamos. Es como, eso nunca lo había visto, jefe, miren. Ajá, ¿eh? Bajamos y ahora, ¿ahora estamos pasando? Voy a poner en qué? En qué? En qué? Para arriba. Así me ven alto allá afuera. Sí va, aquí ya nos vemos más altos de lo normal. De hecho, un amigo me decía Lord Parkward porque en el trailer me veo grande, ¿no? Alto. Y me bajo del camión, pues regreso a mis 1.59. ¿A mí es 1.59? Sí, güey. ¿Y cuál es el trailer, el camión más seguro que usted conoce? En lo personal, yo me quedo con Keyboard y no es porque traiga uno ahorita, pero me encanta. Salud. Amigos, ya casi llegamos, ahorita ya pasamos Matehuala, el siguiente destino es Saltillo. Ya que llegamos, muchísimas gracias al jefe, de verdad, muchas gracias. Quieren mandar un saludo para sus hijos o para su esposa. Sí, no estaría mal, saludos a mi esposa a ir ahí y a mis dos pequeños, Alina y Máximo. Bueno, se llama Leonardo, pero es mi Máximo. Ahí para que vean el saludo, ahorita el jefe nos va a dejar en Saltillo, Coahuila y de ahí tomaremos otro ride para que nos acerquen un poquito a Nuevo Laredo y ahí llegaremos al Capacho, a Estados Unidos. Fíjense, como de auto no nos acerquemos, pero te da mucho sueño. ¿El copiloto? Ajá. No, no tengo idea, pero tienes razón. Cuando me ha tocado, bueno, cuando empecé de Chalán y este, demasiado sueño en el lado del copiloto, pero no, no tengo idea. Igual es porque, como que vas amortiguando, fíjense, como que tiene alguna suspensión del asiento y como que te va meciendo. Es hasta relajante. Miren, ahorita venimos bajando en una carretera peligrosa. De hecho, el jefe estaba bajando el carro con freno de motor. Dice que mil setecientas revoluciones, ¿no jefe? Sí, lo tomo como máximo. Si llego, ahorita vengo tranquilo. Pero mira, por ejemplo, ahorita que estamos frenando, esa más veloz, no nos da tiempo y nos impactamos. Entonces, el máximo de revoluciones es mil setecientos y dejo que se pase, se va a la otra velocidad y nos vamos. Si no se pone loco el mamalón. Mi jefe, de verdad, quiero agradecerle por darme una ventonzote. Si no tienen alguna red, ¿dejo a alguien para que lo sigan? Sí, pero sabes, está como medio compuso el redado para mencionar. Bueno, muchísimas gracias jefe, ahí sí lo ven tus amigos, muchísimas gracias, de verdad, me dio una ventonzote. No, cuando guste, yo la llevo. Es un chilón. Ah, Martito va. Sí, Julio. Va, cuídese, un buen jefe, ahí estamos. Gracias jefe, cuídese un buen, con cuidado, ahí estamos. Ahí está. el jefe ya se va. Amito. Hemos llegado a Saltillo, Saltillo, Coahuila. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video, lo agradezco muchísimo de corazón. Recuerden que al final de toda esta travesía, de todo este viaje, desde la ciudad de México hasta Estados Unidos, tendremos un video sin cortes que lo está grabando esta cámara, lo estaremos subiendo después del viaje para que ustedes corroboren la veracidad de este video. De verdad, estoy muy agradecido con ustedes, con toda la gente que me brindó la ayuda, que me dio un aventón. Muchísimas gracias. A todos, les mando un saludito. Ya nos estamos viendo. Ya sabes que yo soy Ulai y este fue un viaje con solo cinco, pero cinco morlacos, cinco varitos, un cuarto de dólar. Aún nos conservamos. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos. Muy pronto subiremos la segunda parte. ¡Adiós! Ha, 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 ha!